El pasado domingo las 26 parroquias de la diócesis de San Cidro del General tuvieron actividades para celebrar la familia. En la parroquia San Cidro Labrador comenzaron muy temprano con una serie de actividades en la feria del productor generaleño, de donde salieron posteriormente en peregrinación a la catedral y en el boulevard se llevó a cabo la eucaristía presidida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Durante la humilidad defendió el matrimonio. El matrimonio, hermanos y hermanas, no ha pasado de moda como muchos dicen. El matrimonio en sí es una institución de las más antiguas de la humanidad, supuestamente ya desde el comienzo de la creación, según la Biblia. El matrimonio ha sido una institución de todas las sociedades y de todos los grupos humanos que nosotros sepamos con algunas diferencias aquí y allá. El obispo dijo que en la diócesis están enfocando todos sus esfuerzos en acompañar a las familias. Nosotros en esta diócesis estamos claros de que hay que hacer algo para ayudar a todos aquellos que un día llevaron el vínculo sacramental del matrimonio, pero que hoy día se encuentran en condiciones especiales. No hay que abandonarlos, no hay que despreciarlos, no hay que condenarlos, hay que acompañarlos. Asimismo, alzó la voz contra una serie de situaciones que están atentando contra el matrimonio. Afirman que en estos momentos son tres situaciones. La primera de ellas, la educación sexual en centros educativos. La ideología de género, esto se va a enseñar en nuestras escuelas primarias y secundarias a partir del año próximo. Y el Ministerio de Educación lo está promoviendo fuertemente. Y también los gobiernos y también agencias internacionales que están especialmente interesados en que nosotros aceptemos la ideología de género. El aborto es la segunda. Hay instituciones y gobiernos, etcétera, que están propuestos a que se apruebe el aborto. Porque habría formas de aborto que tendrían que ser legales. Y finalmente, y tercera, fecundación in vitro. Los católicos seguimos pensando, aunque el gobierno por decreto lo haya impuesto, lo haya permitido y legalizado la fecundación in vitro. Nosotros católicos seguimos pensando que eso es matar vidas inocentes. Matar embriones, es decir, que ya son óvulos fecundados, que ya son vidas humanas. El obispo dijo que se mantendrán defendiendo a la familia, pues es el mejor lugar para la educación de los hijos. Además que el matrimonio es su sacramento por medio del cual crece el amor.